bien este es un tutorial de cómo poner nuestro sensor TPS porque muchas veces nos dicen o me han comentado los suscriptores que le mueven aquí y el carro empieza a fallar entonces aquí se dan cuenta lleva un tornillo aquí lleva el otro este no lo tiene por ser un cuerpo de aceleración ya ya ha desmontado lo que es de desecho ya no ya no funciona ya está ya está muy 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 trabajado obviamente tiene todas las partes pero algunas no le funcionan por ejemplo el map no le funciona la ya no le funciona se han utilizado varias cosas lo único que funciona es el sensor TPS pero este vamos a utilizarlo para hacer lo que es el tutorial bien lo que hace luego en su afán de arreglarlo es aflojar los dos tornillos y moverlo pero lo que hacen es saltar lo que es el el eje y ya no les vuelve a quedar o sea piensan que nada más con apretarlo vuelve otra vez a quedar voy a desmontarlo para que vean cómo cómo es miren ya quite lo que es el tornillo hagamos de cuenta que ya quitamos el tornillo ahí se supone que está a la mitad lo que hacen digo que es este es aflojarlo y le quieren dar vuelta desafortunadamente pasa esto ese sonido eso quiere decir que se desacomodó lo que es el lo que es el TPS entonces aunque lo vuelvan a apretar ahí ya no va a funcionar como debe porque porque está este eje este que está aquí es el que hace funcionar a esta leva esto es un ruido hasta entonces lo cuando ustedes aceleran hace esto le indica a la computadora la posición de lo que es el lo que es el el cuerpo aceleración en qué momento está abierto si está a la mitad está todo pisado está un cuarto dependiendo de cómo vayan acelerando entonces muchos me dicen es que como como lo pongo ya una vez puesto ya lo entendía lo puse varias veces lo quité y lo puse y no me queda es que si lo vuelven a poner así en la posición así no les va a volver a quedar lo que tienen que hacer es pasarlo por arriba que es aquella que quede de arriba de la leva así por arriba hacerlo con cuidado girarlo y aquí en los bordes que tiene ser nada más que sacarlo poquito y ahí está ahí se pone ahí está puesto se dan cuenta ahí ya está colocado en sus dos tornillos e inclusive pueden apretarlo inclusive si los tratan de sacar miren como vuelve a tronar mi recomendación es que lo hagan así que lo pongan hacia arriba totalmente y de ella lo van girando ya nada más que pase los bordes citos que tiene de esos que están ahí porque eso es para la calibración y ahí ya pongan un tornillo y luego pongan el otro y ya lo aprieten miren como vuelve a tronar ya vieron porque si ustedes lo quitan y no lo ponen así como yo les digo si lo vuelven a poner en su posición ahí aunque está puesto vamos a sacarlo dan como no hace no hace clic ese clic es muy importante para saber si está bien puesto entonces nada más lo colocan y lo giran lo suficiente para que quede ahora vamos a checar lo que son las polaridades del multímetro del más bien del tps para checar si está funcionando correctamente bien ya que pusimos el multímetro lo pusimos en 9 voltios para que nos dé el voltaje obviamente el tps trabaja un voltaje de 5 voltios vamos a ponerle el rojo corriente el verde tierras y el azul datos eso lo puse así porque mi mi cableado obviamente de este color aquí le pueden poner rojo o este el este de en medio el de datos de cualquier color y el y el y el último pues puede ser de tierra de negro no cada cada quien se amolda lo que tiene yo como tengo externas para probarlo tengo así en rojo verde y azul ya nada más no me pierdo con los con los las polaridades porque sé que el rojo va a ser corriente el de datos yo lo tengo como como verde y el de tierra como azul entonces lo que tenemos que hacer es checar que esté la corriente y la tierra bien esté en el sensor vamos a utilizar nuestro multímetro si se dan cuenta aquí ya está ya está lo que es lo que es este la tierra puesta ahora vamos a nuestro cable de corriente que es este vamos a ponerlo aquí el multímetro y miren como como pone ahí está 5 voltios entonces ya te ya que tenemos lo que es la corriente y la tierra en nuestro sensor tps ahora vamos a ponerlo nuestro probador de corriente en el de datos que es en el verde vamos a ponerlo en el verde y vamos a revisar cómo sube nuestro nuestro multímetro miren cómo al ponerlo ya en el verde aquí ya nuestro multímetro ya nos dio esta esta lectura de 20 ahora vamos a agarrar lo que es nuestro sensor nuestro sensor tps ahorita ya le di la vuelta se dan cuenta ahí está en el el multímetro conectado en el de tierra en azul el rojo en el verde que es el de datos ahí nos tiene que dar esta lectura ahora vamos a probar nuestro sensor se dan cuenta cada vez que aceleran ustedes sube y baja el reostato vamos a ponerlo todos en la aceleración me da una lectura de 4 48 4 50 que es lo que nos debe de marcar vamos a bajarlo nos da una esta lectura ahora a la mitad ahora vamos a ponerlo lo que es en el cuerpo de aceleración para checar aquí ya nos damos cuenta que nuestro que nuestro sensor tps está trabajando perfecto bien ahora vamos a poner el tps en una mala posición vamos a ponerlo así como luego lo ponen así nada más sin ponerlo vamos a poner el tornillo bien ahí ya está puesto se dan cuenta y no cada vez que elegir o no se mueve aquí vamos a acelerar ahí debe de moverse la escala miren nada ahora vamos a ponerlo como yo les digo bien ahí ya está quitado vamos a ponerlo hacia arriba ya saben que lo tiene que poner así luego girar que brinque tantito y ahí ya luego ya lo conecta aquí ya ponemos el tornillo permítanlo vamos a ponerlo bien ahí ya está puesto se dan cuenta ahora vamos a girarlo poquito para calibrarlo la calibración ya saben deben de estar en un orden de más o menos de más o menos cuare punto cuarenta y uno si no me mal recuerdo punto cuarenta y uno hasta 9 9.5 entonces lo que vamos a hacer es entonces lo que vamos a hacer es entonces lo que vamos a hacer es que es balancearlo la escala se dan cuenta como sube y baja eso nos indica que está que está bien el el tps y nuestra lectura no no está bien interferida ahí no le estoy dando muy muy poco eso cuando aceleres cuando aceleran todo hasta el fondo la lectura debe ser de 445 bien ahora aceleramos se dan cuenta ahí va subiendo va subiendo va subiendo ahí está ahí está hasta el fondo ahora vamos a desacelerar pero bueno esa es la lectura que nos tiene que dar cuando cuando está está bien nuestro sensor tps pues bueno espero que les sirva el tutorial de cómo checar lo que es nuestro sensor de tps y ver cómo sube y baja lo que es nuestro reostato y cómo ponerlo bien en su en su posición para que no haya ningún problema por favor no le muevan a lo que es el sensor una vez este este porque muchas veces le mueven a lo que es la patita de adentro y lo descalibran y luego ya no no les marca buena lectura pues espero que les sirva este tutorial para lo que es el sensor tps y pues hasta luego